Mira, al principio es que se me veía muy raro, ahora ya en plan, bueno, pues mira, ahí está. Es como a mí cuando me enviaron la caja, ¿sabes? Cuando grabo el vídeo, después de grabar el vídeo, digo, tío, ¿qué hago yo con esto? ¿sabes? Sí, como que no eres consciente, al principio es en plan, ah, mira, tal, pero luego es en plan, bueno, mira, mira, ahí va aquí, tal, hombre, mira, a ver, CJ me hizo una foto con él hace, mira, hombre. ¿Qué hago yo aquí con esta gente? ¿sabes qué pinto yo? Sí, 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 tal cual. O Bikini, por ejemplo, cuando estábamos en autobús de allí de Canadá, que me empujara para que se lea del autobús, en plan, coño, Bikini, explícate, ¿sabes? ¿En serio? Sí, 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 Bikini metiendo prisa, ¿sabes? O, bueno, a Bikini también se le perdió la credencial y, escucha, si no lo hubieran echado ahí, no hubiera podido entrar. Y por suerte le volvimos en plan, digo, venga, dásela porcita, más, dásela. Y te digo, a mí, por ejemplo, Bikini me cayó un poco mal cuando pasó eso de autobús, la verdad, no me engañaste. Estaba claro, claro, estamos todo el mundo bajando de autobús, ¿sabes? Y ahí metiendo prisas, en plan, chicos, coño, espérate, ¿sabes? Pesado. Me cayó en plan, tío, pesadilla, ¿sabes? Pero coño, estos queremos llegar, o sea, íbamos a llegar todos al mismo sitio. Es que son tantas cosas, tío. No, no, a ver, tío. Pero luego es como, lo que no me mola a mí, tío, es luego como cae en pica el puto juego, ¿sabes? Ya, es cierto. Al recibir un montón de contenido, un montón de vídeo, todo lo que puede estar, pero luego, nada, bro. Cero. Y lo que voy a decir, que a ver, que no me cayó Bikini mal, sino que ahí como que me, en plan, tío, me tocó un poco los huevos, ¿sabes? En verdad, nos llevamos bien Bikini y yo. Ah, nos llevamos bastante bien. Ay, buen tratito. Bueno, coño, nos dio hace poco su nuevo juego, que ha sacado hace, hace no hay menos, el día 15, hace unos días. Eso me pregunta, y digo, oye, Bikini, ¿tú tienes estos PNGs o tienes estas cosillas? ¡Oh! ¡Estáis subidos! ¡No! ¡No me he matado! 300 kilos que pesa el tío, por eso me ha matado. Estos, vale, se ha... Guau, se, la has dejado muy bonita, ¿eh? No te digo. Claro, lo he dejado un tiro, leí, claro. Sí, mete las tres, tú, a tope. Vale, tiene un eco. Claro. Solamente tienes a ese ahí, ¿vale? Le voy a meter una cosilla, voy a meterle los... 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 los enchufas, ¿vale? Vale, te está picando ahora. Está un hit, leí, 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 leí. Vale, sí, leí, leí, leí. Vale, a tope, a tope, vale. Te meto zoom, planta, 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 planta. ¿Vale, vale, vale? Meto este ahí. Vale, no te preocupes. Vale, vete. ¿Eso ha sido ventana? No, vale. Todo yo el rapero, ¿vale? Ah, si esta gente no creo que tengan mucho IQ... No, para venir, sí, no, no. Vale, ven conmigo. ¡A la puerta! ¡Hostia, qué susto va a ir a la grasa, tú! Vale, tengo posse, ¿vale? Vale, he muerto a Oryx. Si te pasan, son míos. Nada, te sale, ¿eh? No, aquí. ¡No, no, no, entra, no! Tío, que estaban los dos aquí esperando a ver qué pasaba. La buena tarde, ¿sabes? Ah, vale, vale. Bueno, a ver, no sé que estaba aquí, pero mira. Ah, hostia, me había pasado, no había visto, tío. No, no pasa nada, sí, total, he entrado porque no había tiempo ya. Se ha quedado ni menos. Bueno, ya empezamos, tontos. No, ya empezamos que si la abuela corre. Pues, Sofía. La verdad es que, mira, ayer lo estuve pensando, Pablo, jugando en solo Q y tal. Y me he hecho muy, muy, muy main. Alive en defensa y Sofía en ataque, tío. Es un personaje que me mola siempre usarlo. Es como que he recuperado esa magia de querer pillar un personaje para jugarlo. O sea, en plan de, hostia, para... Hostia, estoy deseando que llegue ataque para jugar con Sofía. Estoy deseando que llegue defensa. Cosa que no me pasaba desde hace... Podría de mucho, ¿verdad? Pero bueno, somos así de cracks. ¿A que ya no tienes un main, Pablo? Yo no, nunca. No, porque me gusta cambiar siempre. Bueno, nunca no. En su momento sí que tenías. A ver, claro que tenías, pero una vez que empiezas a grabar y tal, el gameplays y todo eso, no puedes estar siempre escogiendo lo mismo. Eso es lo que me destino. Sí, porque la gente como que te condiciona. Es en plan, la gente ya empieza a aburrirse. Es en plan, tío, es normal, ¿sabes? Y que aparte, claro, y que aparte no mola tampoco, ¿sabes? Jugar todas las partidas con lo mismo, tío. Como verlo y tal. Ya, para verlos aburritos. Siempre hay mismas partidas, siempre el mismo tal. Es cansino. Lo suyo es que siempre es variando un poquito. También es cierto que hay personajes que no toco nunca. Docaevi, creo que habré jugado de menos. O sea, muy complicado, la verdad. O sea, creo que nada más que jugar con Docaevi cuando pusieron el élite. Y creo que ya está. Desde que pusieron uno, lo he vuelto a jugar. Y antes de eso, en este año, me pareciera raro que lo hubiera usado. Vale, mismo sitio. Fíjate, Pablo, que siempre hago prefire. Ahí arriba, donde estaba el tío ese, y nunca había nadie, tío. Y justo cuando no hago nada, está. Pues yo no sé qué. Yo en plan de ahí me encuentro el pavo ahí, ¿sabes? Quieto. Sí, sí, yo es que siempre hago prefire. O sea, sin nada, vaya. Ahí está, ventana. ¿Han puesto cárcel? No sé si han puesto cárcel en la puerta, ¿eh? Si no te lo rompo yo, pues ya rompe los... Ah, no, yo no puedo ya romper los cárcel, ¿verdad? Eh, no. Vale. Ajito, ajito. Claro, está ahí el pavo. Aprende, depende. Vale, pues tiene esa puerta cerrada. Igual la rompo, ¿eh? Simplemente la voy a romper. Y tienen un eco, ojo. Vale, espérate, no. Tienen eco, eyla, tienen aquí también trampitas sonoras. ¿Has roto la esto? Vale, dame un segundo, voy a ver si puedo romper mierdas. Ay, perdón. Ahí está. ¿Vale? Voy a dronear, yo ahí te he spotido las trampas y todo eso. Vale, trampas rotas, todo roto desde el principio, ¿vale? Ah, tienes una justo en la ventana arriba, te la he spotido. Vale, vale. Y otro detrás del escudo. Detrás del escudo... Ah, falta otro drone de eco, ¿vale? Eh, detrás del escudo tenemos plus. Y te estás holdeando aquí, el Kaza, en el pin, lo matas. Uy, espérate que me ha tuneado el equipo. Espérate. Espérate que lo mato yo. Vale. Sigue ahí, ¿verdad? No, no sigue ahí, se ha ido para atrás. Vale, eh, podemos entrar, entra, entra, entra. Vale, 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 ni lo he visto, Pablo. No lo había visto en ese tipo, bro. Yo tampoco. Espero que no haya una doble, si no me muero. Ha salido la L, la T, la L, espérate. Va, que no me mate, bro. Left, 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 left. Eso es. Va. Tío, la trampa, tú. No me detigas eso. Un segundo, vale, vale. Voy, aguanta. Bueno, mira, ¿cómo te levantas tú? Dale vida. Vale. Ah, tengo sedas, vale. Ah, que no te doy el epic, vale. Jure, báblete. Viene aquí, está aquí ya. Uy, menos mal, gracias. ¡No, mal, no voy a botar, tú! Menos mal, porque estaba ya muerto, tú. No es que tú me saldrías, ¿eh? No, no, me quiero llevar yo aquí a la megas. Vale, bien. Uy, yo me estaba cagando. Lo tiene delante, ¿eh? Ah, se ha muerto ahí, ¿no? Sí, sí, ahí, frente tuyo. Me he cagado, tío. Hostias. Pues si te cuesta la verdad, no sé cómo no se ha roto la trampa de Frost, ¿eh? No sé. Le tira el pepo al suelo y ha roto los alambres, la arma de proximidad, pero la trampa de Frost no, eso. Luego yo pongo las mías y lo rompen de un cabezazo, ¿sabes? Pues son así, bonito. Yo no he visto ni esa trampa, tío. Yo he visto la detrás del escudo, ¿sabes? No, es que yo tampoco lo he visto y mira que está droneando así un poco por encima, pero son cosas que pasas por alto, ¿sabes? Es como que lo último que te espera. No, nadie lo vio, tío. Es fuerte, tú. A ver, si no miras con el drone para abajo o no coges ahí un ángulo, a mí me pasa eso. No he mirado el drone para abajo y no... Es que solo puedes verla si saltas con el drone así justo en vertical para ir buscándola, vaya. Un trozo negro, eso ya te digo, yo no lo he hecho. Sí, 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 está muy complicado. También te digo que eso, que no sé cómo no... Ah, y te meto otra cosa. Que una sí, una es como no se ha roto con el tema del pepo que le he tirado y otra es, digo, ojalá que no haya una trampa doble, porque entonces estamos aquí los dos muertos de las cosas. Sí. Porque encima, eso creo que está un poco bubeado, o sea, que te comas una trampa y como que la trampa sigue estando en el mismo sitio, ¿sabes? Un poco ahí rara la trampa, ¿sabes? Está así, la verdad. Sí, eso siempre está así. Muchas veces igual te cargas al compañero porque piensas que hay una trampa doble y no es la misma que está ahí un tanto rara, ¿sabes? Vale, pues nada mismo sitio, no se cansan, ¿eh? ¿Hacemos la misma? Sí, no, si la clase funciona, hay que cambiarla, ¿sabes? Ahora van a tener... Antes tenía eco, ela, pero sé que ahora van a tener la encarga, ¿no sé qué? Vamos a tener, Pablo, a una clase y pegada ante la ventana, tú. Sí, sí. Fíjate, de la primera defensa a la segunda anda que no han puesto mierdas ahí, ¿sabes? Todo. Buah, que te ha puesto... Que sí, pros, que sí, ela, que sí, ecos. Les ha faltado una melusi y, bueno, no ha descartado la. Sí. Okidoki. Vamos para arriba. Eh, a ver... Hay ventana abierta, ¿eh? Venteana abierta. Vale, muerto, dale, dan. Menos mal. Sí, lo sé, lo sé. Capkan ahora, ¿vale? Va incrementando, Pablo, la defensa. La cosa va en aumento. Ahora no tienes cepos. Entre atrás de bomba no tienes nadie, sí que podemos extraer planta. Sí, pues tírales. Cabrón. De hecho, planta tú. Planta tú, que yo tengo la... Vale, vale, sí. Dale, dale. Dale. Es que ya, entre planto, ¿eh? Ahí está. Sí, planta, planta. No soy esto, también te digo, ¿eh? No, no, planta tú. Es que te deja planta. No, no, está todo full romeando, tío. Vale, me he comido la trampa de vuelta. Tiene rapper, ¿vale? Ok. Buena. Fuente y otro abajo. Uf, me la ha pegado en el deficiar. ¿De qué el que es el? Bueno, cerca del deficiar. No me lo creo. Pues estoy en una posición fatal, ¿eh? Vale, bueno. Nada, nada. Tienes muy poco que uno. No te vas a ayudar. Vale, de hecho, voy a rotar posición. Dale el patio roja, bro. Te quedas ahí en puente y ya está. Dale, el caso es que estaba en mala posición. Por eso te he rotado, sí, sí. Ha ido para la tensión. Vale, vale. Mátalo, mátalo. Uy, no, aguántalo, aguántalo, aguántalo. Ah, pues está su puta bola, tío. Wow, es que como te he salvado la vida, ¿eh? Realmente digo. Sí, sí. Y también te digo una cosa. Porque te ha dado por parar. Porque antes has hecho lo mismo y has tirado del tirón para arriba. Ahora has hecho ahí una cosa extraña y ha parado, ¿sabes? Sí, sí. Es decir, te voy a hacer el mago. Ahora no se puede hacer el mago ahí, bro. Te sube el tirón. Claro. O te bajas el tirón, ¿sabes lo que quieres decir? Ah, eso no lo sé, tío. No sé decirte. Me voy a pasar eso. A lo mejor le he pegado dos veces a la S y no me da ni cuenta, pero yo qué sé. Vale, creo que Frontera es el único mapa en el que te hace un pedazo de baiteo el tema de las posiciones que te cagas, tío. Siempre están P2, P1 y S, ¿vale? Por orden, ¿vale? Aquí de selección. Y en esta no. En esta pone la planta 2 abajo de todo. ¿Nunca te has dado cuenta en frontera? Lo de los lugares. Siempre te pone... O al menos yo creo, ¿eh? Igual estoy haciendo aquí un triple... ¿Te acuerdas? Siempre suele estar la planta más alta arriba de todo. Sí, dime, perdón, Pablo. Que en defensa... En defensa digo que han tocado a Klaas, a Melusi, a Orich y a quién más. Nadie más, ¿verdad? Ah, en defensa. Escudos y... ¿Frozz lo has dicho? Ah, ¿Frozz también? Sí, ya está. Nada, era para ver cuál me quedaba. Pero sí, con Klaas se puede hacer otro vídeo. Sí, sí, sí. De hecho, con Klaas ahora mismo es un pedazo de counter para todos los escudos. Ya ves. Porque con la propia electricidad le metes. Así que ¡Eso! El próximo vídeo, gente. Tienes una clasita, ¿verdad? Sí. Ahí va, gracias. ¿Qué es tú? ¿Qué es tú? Te metí una cosa. Ese punto para ellos era un puto coladero, ¿eh? Madre mía. No sé, pero es que no había ni nadie ahí, tío. No sé. Ponen una trampa de cárter y se van. Ay, no sé por qué ponen seis. ¿Te acuerdas de otra idea que te dije... Hay dos tipos de gente. Los que son masocas y se quieren quedando... Eh... Aguantando. Y los que se achanten y se piran. Pues en este caso eran el segundo. Porque antes fíjate, había tres pavos aquí, ¿sabes? No me ha gustado que le haya puesto... No sé si tú, ¿verdad? Han subido por autobús, ¿vale? De hecho, están repeleando y creo que están en roof ahora. Oh, ahí va. Que tiene un glove, que tiene una socia. Pues me ha pegado una buena. No sé en qué coño me ha pegado, pero... Bonito. Chicos, ahora gracias. No le daba, ¿eh? La verdad es que... Escucha que conmigo, ¿vale, Pablo? A mi izquierda... Hostias, me cago. Eh, montaña y no más, eh... Holdeando a Almería, ¿vale? Ok, you can live, you can live, guys. Go, vigil, go, go. You can live, yes. Ahorito, eh... Taquilla, ¿eh? Que habrán entrado. Onside. Sí. ¿Ahora ve? Montaña, eh... Hostia. Vale. Esta me la tengo que dar. Aguanta, aguanta. Oh... No, pero sale, sale ya. ¿Qué hacía ese papá ahí todavía? Sí, pues mira, llegué. Mira dónde estaba la copia, tú. Madre mía. Estabas fuera todavía, tú. Ese es lo peor que estaba troneando todo el rato. Aquí tengo que decir que lo he hecho muy mal, gente. Yo lo he jugado muy mal. Aquí tengo que decir que lo he jugado muy mal yo. Le he jugado muy agresivo, tío. Y ¿sabes por qué le he jugado agresivo? Porque pienso que son unos pacos de cuidado por la defensa que le hemos pegado. O sea, los ataques que le hemos metido. Hacen la cosa más, tío. Pues me llevo a alguno sí o sí. Mi intención era pegarle en el escudo y llevármelo. Pero claro, no me esperaba que estuviera ahí también ya la nomad jodeándome la puerta. Y además desde ese ángulo tan absurdo, ¿sabes? Un poco estrenado todo. Vale. Un mozzi. Hay que acabar ya con esto. No queremos más ronditas. Sí, sí, por eso estoy. Pasé a pillarme una clase y estar ahí. Claro, claro. Y luego la Sofía se ha quedado fuera de CCTV por toda la ronda. Si de hecho ha hecho algo, o sea, se ha movido cuando quedaba uno. Que ha entrado por ahí, ¿sabes? En plan, por un mentor y en plan, pues buena tarde, la verdad. Vale. Bueno, ahí tengo uno más y ya estaría. Bueno, si van a reforzar ellos. Ah, no. Venía solo a tocar los huevos. El vigen. Bueno, yo pensaba, digo, ah, va a reforzar el vigen donde estoy yo. Y huevos, ¿sabes? Va a romper un madero, ¿sabes? No, tal cual. Sí, sí, es que ha venido a eso. Va a pegar un par de tiros ahí y va a... Buenas tardes, ¿sabes? Vámonos. He roto uno. Nada, super. Ah, bueno, me acaban de romper el mío, pues, de puta madre. Tantico que las tu excepciones que pusieron de que no se viera a través de las paredes de los drones tuyos y tal, un poco F, también te digo. Lo ves así a lo mejor de refilador, te piensas que es malo y le pegas y ya la... Ahí hit glass, mime. ¿Qué ha hecho? Que le ha pegado el glass. Ah, vale. ¿Le ha pegado un abrazo o qué? No la ha quitado vida. Ah, es que le ha pegado a él. Vale, vale. Sí, sí, que le ha pegado un poco. Ha hecho zombie. ¿Eso qué coño es? Ah, es esto. Pablo, ayer me enteré, y no van coña, de que la pistola de Alibi a más lejos me rompe, tío. Tal cual, eh. O sea, ya dije yo, no me quería coger la pistola esta, la pistola escopeta nunca, tío. Porque era horrible para romper. Ahí descubrí América, gente. ¡Ah, ya descubrí! Bueno, ya me vi como un suscriptor cuando ve una guía mía, ¿sabes? Bueno, ¿se puede hacer eso? Todo el coño de Dios, ¿sabes? Entra abajo principal, un escudo. Vale, el blast viré en 20. Y glass también en ventilación. Van a tope, eh, Pablo. Van a tope. Sí, sí. La diferencia es que nosotros no lo vamos a dejar plantar. Ya. O eso espero. Vale, 12-4 aquí de arriba. Vale. Vale, porque ahora mismo yo no tengo muchas intenciones de asomarme, ¿eh? Con un blast viré en la misma ventana. ¿No? ¿Hay que ahora mismo? Sí, está muy bien. ¿El suelo o es amigo mío? Sí, ahí. Ha entrado, ¿no? Sí, ha entrado y se ha ido para abajo. Un poco más a la casa, ¿sabes? Sí, sí. Están en... Metal, ¿vale? Eh, quitos. Vale. Ah, bueno. No pasa nada, ¿vale? Nice. Vale, muerto, Blast viré. Bueno. Qué bien. Madre mía, tremenda bu... Tremendo buca que se ha hecho aquí, ¿eh? Géneris pone el puto viejo, tío. Madre mía, tú. Glitch con montaña, tú. Glitch, montaña, glass, black vir, po. Gigi, hombre, gigi. Mira este pobre. Ábrele un gigi. Y voy a jugar. Buff. ¿A quién van a buffear, ¿sabes? Gigi. Sancionista. Salud. 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 Gracias por ver el video.